Hola, yo soy la Betty Pajas con cara de... y tenemos en el estudio a Cascabelet... ¿Cómo? ¿Por qué tengo los dientes así? Lo que pasa es que yo me como mis propias heces, o sea, cuando defecco me como mi propia mierda porque reciclo mi inteligencia. No quiero que por ningún lugar de mi cuerpo se me vaya mi inteligencia, porque hoy Carlitos, en compañía de Cascabel Hernández, del Saco de Puz, tengo información fidedigna de una fuente cercana a Palacio de Gobierno que me dijo lo que quiere hacer López Obrador esta campaña, esta 2 de julio, en esta elección. Hay gente infiltrada que a este canal de Mierda Tífica TV le ha costado millones y millones de pesos infiltrar a una persona, Cascabel Hernández, a Palacio Nacional. Yo tengo una amiga que a su vez vende chicles en el Zócalo. La que vende chicles le dijo la de los periódicos. Y conseguimos una chica que se meta a Palacio de Gobierno a hacer el quehacer en la parte de abajo. Pero le pusimos unos audífonos que escucha todo lo que hablan casi casi hasta Querétaro. Y nos dijo, información de última hora, información de última hora, que ayer lo que pasó en Nuevo León fue por culpa de López Obrador. Ayer lo que pasó en Nuevo León fue por culpa de López Obrador. Mi contacto, mi fuente dentro del Palacio de Gobierno me dijo que ella escuchó cuando López Obrador le decía al técnico del evento de ayer de Movimiento Ciudadano. Le dijo, deja flojas las tuercas. Desde aquí voy a prender los ventiladores para que haya un aeronazo hasta Monterrey en Nuevo León y se caiga al escenario antes de que se suban todos los simpatizantes y los candidatos. Pero le salió mal. No le llegó el WhatsApp a tiempo y lo hicieron cuando ya estaban todos los candidatos arriba del escenario Cascabel Hernández. Por eso sucedió la catástrofe en Nuevo León. Esa tragedia. Porque desde Palacio de Gobierno, López Obrador le dijo al técnico, deja las tuercas flojas en cualquier momento que se les caiga el escenario, pero antes de que lleguen los candidatos para que no haya mitin y no me roben votos a Claudia, o sea, a su candidata. Esta es información de una fuente cercana que no puedo revelar su nombre, pero la infiltramos en Palacio de Gobierno y desde ahí le dijo lo que está pasando adentro de Palacio. Y otra noticia, Carlitos Kakarraki, porque yo soy una periodista comunicadora que tengo información de primera mano. Ahora con esta infiltrada nos dijo que tiene 5, perdón, 20 millones de boletas en Palacio de Gobierno. 20 millones de boletas impresas con la tacha para Claudia y su plan C. Eso me lo dijo mi contacto, porque abrió una puerta y vio boletas militares y Guardia Nacional, la corrieron, le dijeron, ¿qué hace usted aquí? Y ella le dijo, vengo a traerles las cocas. Y uno de ellos dijo, nadie pidió refresco. Dijo, hoy, a lo mejor me equivoqué. Y escuchó cuando cerraron la puerta que dijo, estos 20 millones de boletas tienen que contar para el fraude electoral que López Obrador está fraguando desde Palacio de Gobierno. Eso es lo que escuchó mi contacto, que desde Palacio de Gobierno, en esa puerta secreta, tienen más de 50, ¿cómo? Perdón, Cascabel, no, 50 millones. ¿Dije 20? Exagerale. 50 millones de boletas firmadas, firmadas a favor de Morena y el plan C. Y eso lo tiene que saber nuestra querida gorda piña, para que nos vaya dando el amparo de fraude electoral. Porque no vamos a permitir que alguien nos quite esta elección que es de nosotros. Que nuestra querida Botarga es la que va a ganar y va a ganar holgadamente esta próxima elección. Va a ganar holgadamente. Así te digo, que vamos a ganar. No vamos a permitir que nuestra Botarga, que es simpática, que la quiere mucho en México. Millones y millones de personas quieren a la Botarga porque tiene propuestas innovadoras. De 60 años en adelante tu pensión, Carlitos. Y va a ser pensión millonaria porque si gana nuestra Botarga, vamos a regresar con nuestros privilegios. No podemos permitir que destruyan al Inepto. No lo podemos permitir. Al contrario, unámonos todos los de la marcha rosa, digo rosa, que fuimos a marchar. Hagamos un nuevo partido. Junto a Malito Moreno y a Meco Cortés, con esta gente del nuevo partido de marcha rosa, vamos a ganar la elección. No les quepa duda. A Mario Amparo, a Mario Amparo, es negado. Mario Amparo negado, la ha estado hostigando el presidente día y noche. Ella me lo ha dicho a mí personalmente, que el presidente le marca diciéndole, regresa mi dinero, ratera, fraudulenta, mezquina, pinche ratera. Así le marca el presidente desde Palacio de Gobierno a mi querida Mario Amparo negado. Y le dice, tarde y noche, regresamos el dinero de Pemex, ratera asquerosa, mezquina, pinche ratera. Y le dice a Mario Amparo negado que es la voz de López Obrador y es el número celular personal de López Obrador quien le marca, quien la hostiga y quien le dice que no se va a salir con la suya, que la va a meter a la cárcel porque no se le hizo fraude, perdón, al gobierno, le robó a los mexicanos, cosa que no es cierto, Carlitos, eso no es cierto. Ella no le robó, merece esa pensión y más. Si está nuestra querida Botarga, esa pensión se iría diez veces más porque lo merece, porque es una mujer íntegra, que no ha robado un solo centavo al gobierno. Una mujer honesta que se merece esa pensión y más para ella y sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Toda su descendencia merece tener pensión porque es una mujer trabajadora, honesta y aparte es la que está en la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción. Yo nada más para terminar, mi Carlitos Cacarraqui y mi querida Cascabel Hernández, quiero decirles que López Obrador no nos va a amedrentar, no me va a hostigar, porque también a mí me ha estado marcando para decirme que me calle el hocico, que cómo es posible que un estiércol como yo me coma mis propias heces. Y le dije, si me las como es para no tirar mi inteligencia, por eso reciclo mi propio estiércol y me lo como. Y le digo de aquí a la querida gorda piña que vaya haciéndonos los amparos para este fraude electoral, porque esas más de cien millones de boletas que tiene López Obrador en Palacio de Gobierno, la va a usar en nuestra contra para poder llegar al fraude electoral. Así es que no lo tenemos por qué permitir, tenemos que ganar y tenemos que demostrar que con nuestra candidata vamos a ganar, porque es honesta, congruente y es indígena. Se los repito, no nos va a amedrentar este gobierno, mi querida Cascabel Hernández, te entiendo porque yo también soy damnificada de este gobierno que nos ataca, que nos quiere cerrar a los medios de comunicación honestos. Y les hemos dicho aquí en el programa Mierda Típica no decimos mentiras, pero tampoco queremos decir la verdad. A eso nos dedicamos, a dar notas, noticias, lo que está pasando. Y esto de Mario Amparo negado es inadmisible. Lo que me está hostigando a mí por las madrugadas el presidente López Obrador, inadmisible. Lo que hizo Nuevo León de dejar las tuercas flojas, inadmisible. Por eso tenemos que cambiar, Carlitos. Y este 2 de julio, 2 de julio es salir a votar por la votarga. 2 de julio tenemos que terminar con este gobierno autoritario, con este gobierno comunista y socialista. Por eso le digo a la gente aquí en nuestro programa Mierda Típica TV que donen. Porque si ustedes donan, nosotros vamos a seguir dando la nota, dando información. Obvio, no vamos a decir mentiras, pero tampoco diremos la verdad, mi querido Carlitos Cacarraqui. Así es que apóyennos. Y de una vez a mi gorda piña le digo, hagamos los amparos suficientes. Porque si hacemos los amparos suficientes, podemos gritar que es un fraude electoral. Y echar esta elección para atrás y ganar nosotros con nuestra votarga. Gracias Carlitos Cacarraqui. Soy Betty Pajas, la cara de... Gracias Cascabel Hernández por estar con nosotros. Buenas notas.